Vos no sos el mejor toqueador, me parece No, 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 soy horrible Eh, ahora, 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 ahora Estoy andando Está aburrido Están pegándolo, yo Están agustiando el opino de granada ¿Por qué es el opino de granada? Jajaja Acá hay un tío, hay un tío No, hay otro atrás Creo que se los va a quedar este muchacho, ¿no? No, no entiende nada Ponete el arma, boludo No me deja, men WTF ¿Qué? Intentos Mente dentro de la casa Por lo fuerte que se escucha, boludo Menudo tiraco, eh Menudo tiraco, eh Suben, cuidado Sube el otro Correle, güey Es malísimo, es malísimo No, la kill que me hice Se me acabaron las... Justo, boludo No, men No sabés la que me hice Me tiré... Me tiré abajo Abajo la de impulso No, men La que hice, boludo Monchilla el men Me voy a tirar una sola, además Muero Tomarme fuera No, no, no No, no No, no No, no No, no Eh, otro bloqueo, boludo Se calló Me pide el 38 ¿Esta? A tomar un orgullo Santi, Santi, Santi Dame eso, dame eso Fizz Que, que, que El comando para que? Para darle permisos a alguien en el server Este es otro modo, que mierda Ah mira No me gaste la graveta No me gaste la graveta Tocar? Dame escudito Chac, chac Dame escudito, sin su Chau, Fizz Están tirados ahí No Eso es un pelotón. No. Murió. Eso es un pelotón. Eso es un pelotón. ¿Esto lo hiciste vos? No. No, no, no. Me remata. Ayuda, Inso. Es un pelotón. Es un pelotón. Inso. Me rompen todos, Inso. Inso. Le pegue a uno. No. Cubrílo vos, Inso. Ayudalo. Dale, rata. Cubrí, cubrí, rata. Rata de mierda. Ruta de mierda. No, nos rompen las caleras. Fix. Fix. Inso, acá lo tiro, dale. El plomo de Inso. El rugeo de Nachi. Vale, vale, listo. No, what? Voy a morir. Voy a vengar a Santiago. Me dice mierda, me dice mierda. Chao, toca hijo de puro. Che, tiene un saltarín supongo. Una bala, una bala. Muerto. Necesito el chuchu. Alguien agarra el chuchu ya de arriba. Uno a rojo y ese yo. Dame una, Inso. No, si, mira como le tomo, mira como le tomo. Dale, gordo de mierda, no seas así, boludo. Mira mi vida, estoy ahí. A diez, boludo. Y yo también estoy a cuarenta, boludo. Estoy geleando, boludo. Inso, sos vos, no? Si. Puedes lanzarle, dale, capo. Hace vos el coso, ni en pedo me la juego yo, boludo. Me la juego. Era obvio. Era obvio. ¿Querés ver que se queda sin chuchu ahora hijo de puta? Hasta luego. Vos y yo también. Vos. Vos eres un ratador. Toca hijo de puta. Es un ratador. Es gente fix. Sube árbol. Con Twitch, Prime o con la sub normal. O sea, pegué el afiliado hace poco. What? Estoy re ciega, boludo. Macabra kill. Es una era. No. Le pegué. De nazi, boludo. Le pegué. Le pegué. Le pegué otra vez. Buena. Puerto. Tiene team. Voy a romper la pared, estoy todo meco Voy a herdearlo, te matamos Cuidado Pipe, tienen RPG Son mil, son mil Ayuda Te estás disparando de la derecha boludo Quedaste en el medio Bueno, hay un team de la derecha No, no, son esos WTF Me parece que uno está chisteando Aguantad, Inso No, me bajó No, me bajó No, me bajó Estoy en la mierda, no Estoy en la mierda No necesita nada, necesita nada Que me está por matar Está nada, se le dio conmigo Vení a ser No te puedo intentar reír, Bip Estoy en la mierda Ya hay a 54 Shhh 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 No te muevas, no te muevas No, no caen Shhh ¿Pone trampa? Shhh Ahora nos cae una granadita ahí Sí, sí, sí Tic, 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 tic Mirá el nulo de Pablo Mirá el nulo de Pablo ahí Y bien que la hice, boludo Mirá, 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 mirá Rápido Eh, Pipe, Pipe, me salió, me salió el bug, mirame ¿Me ves? Mirá, vení, Pipe, vení, no lo mates Pipe, ¿me ves? Pipe, ¿me ves? Especteame, Inso, expecteame, Inso No, no te veo Estoy bugeado, estoy ahí volando Bueno, Inso, te dedico a esto ¡Goooo! Menudo tiraco, tío Chaval ¡Gooo! ¡Goo! Gracias. Gracias.